Haz más o que hagas más, nunca más No sé muy bien, no tengo miedo Siempre a las tormentas, no empiezas No, no tengo miedo, ya no quiero más Los años, niños, esa noche no quiero cargarles Porque las del ojo ya que me levanta Cuando empiezas a la visita, cuando empiezas Nunca hice pa' arupeme Ahora mi espada Ahora mi espada Ahora mi espada Ahora mi espada Hola mi espada Hola mi espada Aquí están tratan Como bien Que eso ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!